La Baja Valencia ¡Gracias por ver el video! 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 Seba en la columna. Tiene elotiation. Seba en primer paso. Falazón? Seba en elобраз. Domeanda. Y stab yhte de значит. Y nos va a más de τον Atlantis. ¡Gracias! 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 ¡¿Claro?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Valda! ¡KIPA CAricht! ¡Guauro! ¡Poloso! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 2, 2, 2, 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 7, 10 3, 2, 1 4, 2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡12! ¡13! ¡7! ¡5! ¡Bravo, Témi! ¡Bien! 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,9 6,9 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los Estados Unidos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 No te vas. No te vas. ¡tir! No te vas. Se ves bien. Es verdad... Me dice... ¿Quién quiere decir que hubo un momento? ¿Quién quiere decir que hubo un momento? ¡Gracias! 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 ¡łamty yendo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un mmmprende! ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo, Edelma? ¿Estás de acuerdo? Por el mismo que el mismo? ¡Gracias! ¿Yannick, Puebla, Puebla, Puebla? ¿No, no? ¿Qué sea un poco de clara? ¡Va! ¡Gracias! 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 Gracias.